¡Ostin! ¡Alcalde! ¡Ostin! Cuando yo grite Austin, usted va a gritar ratón. ¡Ostin! 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 Bienvenido una vez más a TikTok, o el Geek Noticias. Anuel de Bollegá se encontraba en concierto en el día de ayer, donde él vuelve y arremete en contra del artista puertorriqueño Arcángel vemos que Anuel AA pone su gran fanaticada a vocearle Chota a Arcángel y decirle ratón en el momento que Anuel AA le pide al público que vocee ratón y Chota su esposa se eleva y se ríe y en el momento comienza a grabar bastante feliz o sea que le encantó la respuesta de Anuel hacia Arcángel pero déjenme en los comentarios que te opinas de este video que verás a continuación dale like, suscríbete cuando yo diga Arcángel ustedes van a decirle Chota ok, Arcángel, Chota Arcángel, Chota Arcángel, Chota Arcángel, Chota cuando yo grite Austin ustedes van a gritar ratón Austin 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 Tira otra, tira otra, tira otra tira 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 tira, tira tira, tira 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 tira, tira 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 tira, tira tira tira, tira tira cuando yo diga Arcángel ustedes van a decirle Chota Ok, ¡Alcalde! 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 Cuando yo grite Austin, ustedes van a gritar ratón ¡Austin! ¡Ostin! 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 Jejeje, tirá otra, tirá otra, tirá otra, tirá otra Zúmbala, zúmbala, antes de irme, zumba otra